Sí, más que del tema apícola, estamos más bien en la parte gremial de la apicultura, que es un poco lo que nos mueve, nos gusta. Si bien somos cuarta generación de apicultores, y tenemos conmenas, y vivimos de ellos, históricamente hemos estado muy involucrados en la parte gremial. Y en ese sentido, estamos siempre batallando, viendo qué cosas necesita el sector, a nivel local, departamental, y también a nivel nacional, porque participamos a nivel nacional. Y bueno, haciendo propuestas, y llevando adelante ideas de diferentes actores, para tratar de mejorar el sector. Siempre hemos hablado que la apicultura tiene que estar complicada con los temas de forestación, y monocultivo, y todo eso. Bueno, ¿cómo es la situación actual, teniendo en cuenta que han vivido algunos episodios de muerte de Colmena? Sí, el tema de la convivencia, sobre todo con la agricultura, sobre todo en este nuevo paquete tecnológico, llamado Revolución Verde, que le llaman, que es un sistema productivo de la agricultura basado en el uso de agroquímicos, en el uso intensivo de agroquímicos, y bueno, y el uso de transgénicos. Son dos factores que nos afectan directamente. Los transgénicos, porque hay países en el mundo consumidores, que no quieren alimentos contaminados, justamente con eventos transgénicos, y Uruguay es pionero, es uno de los primeros en incorporar los cultivos transgénicos, y hoy es mucha la cantidad que hay. Y después el tema del uso de lo agroquímico, tenemos problemas en varios aspectos. Por un lado, los insecticidas, que nos matan las colmenas directamente. En el día de ayer tuvimos un nuevo evento, ya es el tercer evento de mortandad de Colmena, acá en la zona de Conchillas, que, bueno, matan la colmena totalmente, ¿no? Hemos tenido otros eventos donde la población de abeja se diezma, queda muy apocada, y bueno, es una unidad productiva que no produce, ¿no? Lleva los mismos costos, el mismo gasto que una unidad rentable, pero hay que mantenerla y tratar de sacarla adelante cuando es todo pérdida. Después tenemos problemas con los herbicidas, sobre todo el tema del grifosato, porque estos productos que son para matar los pastos, las malezas, ¿no?, dentro de los cultivos, terminan en la flor, en el néctar, y eso la abeja lo acopia y termina en la miel. También, bajo análisis riguroso, hay mercados muy estrictos, como el tema del caso de Alemania, por ejemplo, donde no permite la presencia de este tipo de agroquímicos, y bueno, hemos perdido mercados como Alemania, que son de los mercados que más pagan, exigen calidad, pero más pagan. Históricamente Uruguay se consideraba de las mejores mieles del mundo. Bueno, con la convivencia con la agricultura nos está costando, parte de los costos que estamos pagando es eso. Y después, el tema de los fungicidas, que son productos para matar hongos, hongos que afectan a las plantas, también terminan en la colmena, y afectan sobre todo el tracto gastrointestinal, la microflora que tienen las abejas en su intestino, ¿no?, en su estómago. Bueno, muchas veces son levaduras y bacterias, que se ven muy afectadas por este tipo de agroquímicos. Entonces también, si bien no hay una repercusión que se vea inmediatamente la colmena, sí se nota en la menor longevidad de la abeja, en la menor producción de la colmena, en la mayor susceptibilidad a otro tipo de enfermedades, y es justamente a causa de este estrés que le generan este tipo de agroquímicos. Cuando ocurren estos episodios y se afecta al productor inmediatamente, ¿hay algún tipo de ayuda del Estado? ¿Tienen los productores algún tipo de socorro para poder recuperarse y salir adelante? Bueno, ese es uno de los reclamos de las banderas que estamos llevando adelante, y no, no existe nada, simplemente cuando hay algún caso extremo, como la mortandad total de la colmena, se hace la denuncia al Ministerio, hay formas de hacer la denuncia, pero no pasa más que mantener un registro a nivel nacional de cuántas colmenas mueren, y no pasa más que eso, o sea, el productor no es indemnizado, el productor que aplica eso muy pocas veces es sancionado, porque por un lado es difícil de comprobarlo, y por otro lado el país vive de la agricultura, el grueso entra por la agricultura, por lo tanto los intereses que hay enfrente son muy pesados, son muy grandes, y bueno, el apicultor tiene que pagar el precio de ser pequeño, pero son de las cosas que estamos tratando de que se revierta, de realmente lograr una convivencia entre sectores, entre los diferentes actores de la parte productiva del país, donde no se afecte negativamente uno a otro, y si se hace, bueno, que haya una compensación, porque no puede ser que, sobre todo en años de grandes bonanzas, en los precios de exportación, en el precio de los productos agropecuarios, hayan sectores minoritarios donde se vean perjudicados, y perjudicados causa justamente del mal uso, o del desvío del uso de este tipo de agroquímicos. Pablo Héctor, muchísimas gracias.